Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cómo actualizar tu Chromecast con Google TV a la última versión. Estamos ya terminando agosto del 2023 y podés actualizar tu Chromecast con Google TV con las últimas mejoras, con las correcciones de errores y el último parche de seguridad para que tu Chromecast esté lo más protegido posible. ¿Te interesa? Acompáñate. Muy bien, para actualizar tu Chromecast a la última versión vamos a ir ya a la parte de ajustes una vez que vamos a ajustes vamos a ir a la parte de sistema vamos a ir a cerca de y vamos a dar actualización de sistema aquí tendremos un upgrade este upgrade pesa apenas 135 MB y te va a incluir un nivel de parche de seguridad actualizado a julio del 2023 muy pero muy actual con toda la protección para tu dispositivo además tendrás otras mejoras las cuales Google no se encarga de especificar y corrección de errores por lo tanto es sumamente importante que actualices con este upgrade una vez que lo descargues ya podrás reiniciar el dispositivo y vas a poder instalarlo en tu Chromecast con Google TV el cual se reiniciará el cual instalará la actualización de inmediato se reiniciará el dispositivo y el sistema se volverá a cargar y ya tendrás la última actualización de software para tener el último nivel de parche de seguridad tener tu dispositivo más protegido además de tener correcciones de errores y las últimas mejoras para que este dispositivo funcione mejor vamos a ver que tenemos como vemos tenemos Google TV corriendo bajo Android TV 12 con un nivel de parche de seguridad del 1 de julio del 2023 con la versión del kernel 4.9269 y la compilación STTE 230615 esperamos que esta información te sirva para poder proteger tu dispositivo y contar con las últimas mejoras y correcciones de errores de Google TV corriendo en el dispositivo oficial de Google el Chromecast 4 gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias!